El precandidato, quien renunció de manera oficial a la Corporación Municipal, dedica su tiempo a la pre-campaña a la alcaldía de Pasto. Habló de la necesidad de recuperar el proyecto del mercado de Potrerillo. La quebrada de Aguachucal tiene que ser mejorada para que no cause los estragos, pero el Potrerillo tiene que seguir ahí como una dinámica económica y mejorar el entorno buscando recursos a través de un plan de mejoramiento urbano haya vías de acceso al Potrerillo y facilite la comercialización de productos. El aspirante dijo que se retomará la propuesta de recuperar la empresa de pavimentación y rehabilitación de vías para la capital. En algún momento presentamos una propuesta para hacer una empresa de pavimentaciones en el municipio de Pasto, utilizando la cantera de comercio que teníamos en el municipio de Pilcuán conjuntamente con otros municipios y hoy se nos ha manifestado que perdimos, lamentablemente, la licencia minera y que muchos de los elementos que se encontraban en la misma ya fueron vendidos. El precandidato hizo un balance de sus acciones y trabajo realizado durante el último periodo del Consejo de Pasto, en donde se destacó por su labor desde la oposición. El pueblo de Pasto me calificará hoy cuando postularé mi nombre para la alcaldía y si la gente se siente convencida de que hago un buen trabajo como concejal, pues haremos un buen trabajo en el consejo. Son 21 años, más de 50 proyectos, 60 proyectos que pudimos presentar en su momento al Consejo Municipal, muchos de ellos son acuerdos municipales que han beneficiado al municipio y sí, bastante contento de haber sido concejal durante tantos años en Pasto. El exconsejal hizo claridad sobre los recursos que financiarán su campaña y quienes acompañarán su propuesta política. Tenemos los recursos propios, los ahorros, como abogado he tenido, también como concejal he tenido unos ingresos y también ahorramos lo que nos correspondió de la campaña pasada a la reposición de votos. Si hay gente que nos quiera colaborar, todo lo haremos legalmente dentro del plan que nos presenta el gobierno para lo que se llama ingresos limpios, cuentas claras. Nicolás Toro Muñoz en próximos días se inscribirá de manera oficial ante la Registraduría y entregará su propuesta de gobierno para los próximos años, la cual será estudiada por la ciudadanía y especialistas sobre las necesidades y proyectos claves para la capital.